Aunque haga calor aquí no da el sol Tampoco corre el aire Aquí tiene que haber un tobogán Tiene que haber otra escalera para ir a la escalera El tobogán es el mismo Yo quiero mi tobogán, joder No, creo que estaba abajo del otro lado A ver, vamos a sacar torreo Cuidado, suelo a tomar por Hay un simbolito claro de tobogán, no sé qué es que es que... No, es que... Venga, te tiro, de cabeza y disparando Vamos a pasar, pasar Vamos a pasar, ok, está un supoir de aquí Seguro la puerta de izquierda Vamos Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Cuento Que me agregue Agregando Muerte Cuidao 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El mismo de antes 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 Aprovecha, ¿cuál era tu tienda? ¿Cuál era? No me acuerdo Socio, de aquí poco está abierta Muy bien En Alcudia Estupendo Insoft Street Wars Ahí está Vamos a dar por saco aquí en Valencia Y dentro de nada tienes la huevo online Pues ya nos avisas, ¿vale? Normal Gracias De nada, a tu salud La droga, la pesca se va a ser apagada En Alcudia la tenemos que buscar Pero mientras la busquen Entrarán las policías Ojo Una vez que la droga sigue ahí La menú te defiende ¿Qué es la droga? ¿Cómo es? Aparte de Blanca o... La droga es Blanca Y me dejó tieso Y a partir de ahí dije Una polla, orejas Y a partir de ahí dije Auriculares ¿Qué tal va el Red Dog? Bastante bien, pero creo que me lo deja enchufado A ver cómo se ve Vale, vale, preparados Vamos a tirar Si tienes que dejarlo con el respawn Tienes que salir luego Si tienes una cosa Pues ahí tienes el respawn Faro del respawn ¿Vale? Vale, vamos a tirar Vale, que tenemos Limpio ¿Quieres dejar la muscilla? Si ¡Listo! ¡Wizet! 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 Contacto las rojas en fondo. ¡Wizet! 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 Contacto en la esquina. Cuidado. Esquina izquierda. Drops. ¿Ya está todo? Sí. Qué buena, ¿no? Estás en condición. ¡Oh, yeah, chaval! Cuarto. No, no, no. ¡Buenas Poli, buena! ¡No, no la has robado! ¡Policías! ¡Policías! ¡Policías Poli! A que en el último minuto te he dicho, venga, vamos rápido, lo típico, hacer algo. Que bueno, tengo igual. ¿Cómo está el chulo al tante? De... Inmortales contra mortales. Nah, hombre. ¿Serio polis? Vale. ¿Brazalete? Ahora son narcos. ¿Será ese brazalete? ¿Son polis? Vale. ¿Cara? ¿Y creú? Vale. ¿El chis? ¿Cara? ¿Cara? ¿Creeú? ¿El chis? ¿Narcos? ¿En sorpresa o sense sorpresa? ¿Qué voleu? Siempre, ¿no? ¿Voleu en sorpresa? ¡Los hombres! Vale, ¿vale? ¿Vale, Chai? Los policías. Eso no se nos pueden quejar de que estaba vistas. Exactamente. Estarán todo el rato apuntando por encima. ¿Pronómetro a diez minutos? Sí, sí, sí. Mira, claro. Es que va a ser clavado. Perfecto, perfecto. Con tiempo se sabe... ¿Debajo del tobogán? ¿Debajo del tobogán? Sí, que han dicho que la almacenamos todo ahí. ¡Qué reza, Dios! Está bien, no se ve mucho. Joder, me cago. Es que, tío, es una pena esta zona. Porque es que esta zona mora en un huevo. Sí, ¿eh? Y no se usa casi. Y no hay nada de contacto aquí arriba. ¿No sabes por qué? Es porque cuando aseguras una estrella, aseguras la otra y ya no. Claro, o sea que esta... Pero ya qué guapo está esto, tío. Esta zona tiene una entrada, solo. Eh... ¡Pin de pute! Sí, pero no. ¿Ya estás jugando? Cuidado. Avanzaste la firma neta, la tenemos. No puede andar. 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 Vamos a la izquierda. Venga, para adentro. Seguimos. Vale, que poco importa. ¡Vamos! 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 ¿Rose? ¿Vale? Un poco oscuro, cubrí la puerta. Hay que entrar a saco, ¿vale? Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Muerto! ¡Está muy serio! Arriba, abajo, ¿vale? Vamos a anularlo Lo hacemos ahora Me he quedado así Culpa mía, bueno, no miro Es verdad No miro, es culpa mía No, en realidad ha sido culpa mía porque yo me he de cabeza Bueno, digo Hay una caja de droga a la derecha, ¿vale? Todavía no la han visto, hay que pillarla y traerla ¿Por dónde hemos venido? Exacto Sigo ¡Los traigo yo! ¡Sácala, Rob! ¡Sácala, sácala! ¡Ah, mira! ¡Eh! ¡Eh! Bueno, ¿qué te ha parecido el campo? CQB puro y duro pero puro y duro además la diferencia de plantas, los recursos son los mismos la escalera y está bien cenar hay que decir que es un campo que, y ya lo decían al principio que bueno, que lleva poco tiempo abierto, pero ya decían en la partida anterior que es mejor ir a pistola es decir, a secundaria, o lo que valga como secundaria porque el campo tiene distancias muy cortas, enseguida tienes que hacer entradas es muy dinámico la verdad es que si llevas la larga, aquí no tiene sentido o sea, es que ni siquiera para cubrir de lejos porque es que es prácticamente un incordio por lo menos, sobre todo, como jugamos nosotros porque son todo ángulos muy cerrados y es que nunca tienes una recta clara que es como debe ser, en mi opinión, en un CQB la forma de forzar a que la gente se mueva a mí me ha gustado a Greya y a mí, realmente nos va bastante este tipo de campo porque no nos gusta quedarnos quietos no nos gusta cubrir una posición, estar mucho tiempo ahí igual por mí es porque prefiero estar grabando y grabar cosas y tal para que el vídeo quede dinámico pero es lo que más nos va lo que sí que hemos notado es que se queda no sé, no se ha quedado de momento pequeño en función de la gente que somos pero sí que es uno de esos campos no sé si seremos 40 o un poquito menos más o menos, ¿no? sí, yo creo que seremos unos 15 o 20 por equipo pero ya se empieza a notar un poco ajustado ya se empieza a notar un poco ajustado está bastante bien porque nos da tiempo a anular respawn y todo eso, con lo cual tiene dinamismo pero yo creo que este campo, si se llena mucho de gente de momento, tal cual está yo creo que no va a ser tan jugable como ahora ahora bien, sí que desde fuera lo ves que es un caserón y eso lo que queda claro es que se va a ir ampliando claro bueno, pues así volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!